La producción era para que veamos el estado de situación, qué es lo que podemos hacer, qué es lo que no. Siempre pudimos hacer algo a distancia, porque la prueba, digamos, de lo más positivo que pasó es que, a pesar de que no estuvimos en la presencialidad, la virtualidad, para mí nos acercó más con algunas, y todos, y han producido. También una otra autoevaluación que hago respecto a eso es la respuesta, ¿no? Porque uno parecería que como está grabado, lo puedo ver tantas veces, entonces después como que aparece algo de, me relajo y entonces no pruebo hacer la técnica. En cambio, la presencialidad tiene de esto de la instancia de llevar de una clase para otra el trabajo hecho. Entonces, bueno, ahí pido colaboración del grupo como para que las técnicas... Y hubo un comentario de Marisa en el grupo de WhatsApp cuando quería lo del medio boleto, que estoy totalmente de acuerdo con estos pasos, del boleto gratuito, teniendo en cuenta qué tipo de alumnado es el que viene al programa, ¿no? Entonces, qué obligaciones tendríamos y qué derechos tendríamos. Vino que en el taller se habla de otras cosas, porque no solamente podemos hablar de la técnica, tenemos que hablar también de eso que nos sustenta, ¿eh? Como alumnado. Digo, si tenemos esos derechos también podemos tener otras obligaciones, que sería la evolución de lo que se hace en cada una de las técnicas, para que en la instancia de enseñanza-aprendizaje veamos qué es lo que pasa con eso. Porque después llegamos a un decoupage, como no la trajo la otra vez, y aparece algo que no está bien terminado, no está bien combinado los colores y demás, y voy a decir, venimos con una planificación, haciendo determinadas técnicas para trabajar esos aspectos y que no pase cuando me encuentro con un objeto más complejo y no sé qué hacer, ¿sí? Entonces, hay técnicas que son más fáciles, si se quieren, o más rápidas de resolución, pero que tienen una razón de ser. Entonces, tratemos de transitarlas para ver qué nos pasa con esas técnicas. Estuve mirando, que después las voy a compartir en el grupo, algunos grupos de Facebook que trabajan en el kirigami, que los voy a compartir porque son muy interesantes las formas de resolución, porque parecería que como lo que mostramos... Mirá, esta la hicimos en plena cuarentena, que esto lo usamos en una de las difusiones de la provincia, que cada docente armaba un dispositivo para atraer a los chicos, para que participaran de la virtualidad y demás, que fue muy complejo. Pensemos que uno, más o menos, tiene también su casa. En otros barrios periféricos, la llegada de Internet, o propiamente en la escuela, fue muy dificultoso. Entonces, bueno, la manera era ver qué armábamos para que los chicos se comparan con alguna actividad a distancia. Y el kirigami fue una técnica que fue reactiva con esa intencionalidad. Vieron que lo que habíamos resuelto en el encuentro pasado es ver cómo hacíamos los brazos, que vendrían a ser estos, que armamos nuestra forma de resolución para ver cómo lo despegábamos del plano y generábamos una espacialidad en esta bidimensión, generando una tridimensión. Ahora voy a ver si alguna trajo trabajo. Vieron que son como las enchiladas de las facultades, que a veces uno no quería ir porque no tenía trabajo para mostrar. Y yo tenía docentes que decían, vengan igual. Vengan igual y ven el trabajo del compañero. Bueno, nos hemos quedado hasta las 2 o 3 de la mañana terminando Carbonilla para llegar en tiempo y forma de una a las 8 de la mañana a dibujo y poder mostrar en la enchilada. Pero lo interesante de la enchilada, que esto lo resalto, es ver cómo resuelve mi compañero y qué pudo hacer y qué no, qué se me ocurre a mí con lo que hizo el otro que a lo mejor no se me había ocurrido. Entonces está bueno eso de poder intercambiar. A lo largo también se puede hacer. Doblar, vender así, así, que lo abras. Sí, te queda más finito. Ah, te queda más agosto. Más agosto. Exactamente. Lo que hablamos, claro, lo que hablamos, acá las hicimos cuadradas. En el encuentro pasado las hicimos rectangulares. Entonces usamos la parte del pliegue más larga para tener más espacialidad para la ubicación de los objetos. Pero sí se puede... También depende de tamaño de lo que vos les pegues. Por supuesto. Que eso también lo habíamos hablado en el encuentro pasado. A ver qué altura debía tener este objeto para que no se nos pase de la tarjeta. Cuando estuviera cerrada el pliegue. Para que no se nos pase. Lo mismo me pasó acá. También puede ser intencional que lo que quede por fuera sea algo más grande. No sé, puede... Podemos pensar que sea el pétalo de una flor y que cuando yo lo tenga cerrada continúe la flor afuera o de alguna otra manera, ¿sí? Una carita con un esmán. Mirando las resoluciones del kirigami. Ay, yo hice lo mismo. Me llamó la atención cuando yo lo miré con internet. Ahora lo voy a mostrar, sí. De pensar, ahora lo que habíamos hablado en el encuentro pasado de cómo yo ubico teniendo en cuenta siempre que trabajo con aspectos compositivos de la imagen. Entonces yo trabajo con un soporte trabajo con un espacio con una composición con una distribución espacial con una paleta de colores y donde yo voy a ver el soporte de esto que estoy montando en forma integral. ¿Me siguen? Es decir, que yo puedo intervenir artísticamente el exterior de esa tarjeta el interior de mi soporte y cada uno de los elementos que va a constituir mi imagen. y cada uno de esos elementos que yo agregue en el exterior o en el interior va a hablar nos va a decir algo ¿sí? Porque cualquier elemento que yo ponga en una obra o en un soporte me está diciendo algo. El color que yo ponga me está diciendo algo. La forma que yo ponga me está diciendo. Y hablamos de los significantes de los significados que yo los traigo tiempo. Es decir, que voy a tener que tenerlo en cuenta en mi proyecto. Si yo voy a hablar, si yo quiero hablar del amor hay iconografía y colores que me hacen referencia al amor. Si es un amor doloroso por decirlo de alguna manera voy a usar un tipo de paleta de color y si es un amor festivo voy a usar otra paleta de color. Y pienso en el ritual de los cumpleaños también. ¿Sí? No voy a hacer un cumpleaños bueno, que ahora hay una divorciada con respecto y lo mismo pasa con la ropa, ¿no? Dieron que la ropa de las infantes de los más chicos que uno siempre piensa las infantes pero es muy interesante para analizar, ¿no? Siempre la piensa en el color del objetivo de, no sé, colores estudiantes de cal y los demás. Sin embargo, uno va a ver a la vidriera y se encuentra con colores negros. ¿Qué? A mi nieta le pone negros. Yo siempre pongo un dióxito, pero le queda lindo. Le queda lindo el negro. Habría que ver si los colores son para las infancias. Volvemos a si los colores tienen género o no. Ahí entramos en un buen tema, ¿no? Como para pensar. Y pensar que en algunas escuelas todavía se sigue sosteniendo los colores celestes y rosa como si no hubiéramos transitado ya a esta altura de partido. Digo, son cosas para reflexionar. Yo no lo estoy poniendo ni como malo, sino cosas para reflexionar, ¿no? Que nos pensemos. A estaño, vas a nena celeste, nena rosa, y vas y por ahí te cuesta decir, no, tengo que cambiar, tengo que cambiar. Sí, lo mismo que lo veo. Esa cultura. Los más jóvenes por ahí me dicen, no, está. Yo cuando la vi a niñita de negro dije, ay, no. Y bueno, tiene nueve años y le encanta el negro. Yo estuve como, ahí esto va a quedar grabado, estuve como hasta los 14, 15 usando los rosa. Digo, porque vendían los showy en rosa, los buzos en rosa, las camisas que no. Bueno, no, 14, 15 lo voy a decir porque me acuerdo que fue el primer baile de Estadio. Mirá, va a quedar grabado esto para la partida. Yo lloré todo el día porque mi madre no me dejaba ir al primer baile de Estadio. Y me acuerdo que me puse una camisa, ay, yo digo, ¿cómo? Esas cosas que te quedan marcadas por vida. Una camisa de cuello Barbie que me había hecho mi abuela Dora de ese rosa bordada. Yo digo, no me iba a sacar a bailar nadie con la camisa. Pero si, uno tiene que poner en contexto siempre. Aparte, creo que también el estado de ánimo de quien lo está haciendo. Totalmente. Poner el estado de situaciones siempre en el contexto de las cuales estamos hablando de 30 años atrás, 25 años atrás, ¿sí? Pero a ustedes les debe pasar también con su infancia. Sí, sí. El cierre, no sé. El tema de la comunión, no sé, con otros rituales de esos que uno que tenía que transitar. Miren a dónde derivamos con el trigamí. Nada que ver. Vamos. Yo tal vez vos lo dijiste, pero esto va viendo el papel que vos pusiste ahí para los corazones. ¿Qué papel es? Porque de los dos lados tiene el mismo color. Sí, es cartulina. Esto es cartulina de color. Entonces sí, vamos a enseñar, le vamos a dar un poquito de bolilla a la cámara que están ahí del otro lado haciendo el aguante que van a mirar la clase a posteriori y después. Pueden hacer las consultas al mail, ¿sí? A carolinamontanoarte arroba gmail.com me siento canal de televisión porque la tengo usted acá. Cuando estoy en la virtualidad no me importa porque era como cuando éramos chiquitas que nos mirábamos al espejo y esto ya lo dije. Y yo me daba clases. Yo daba clases. Yo me ponía en el espejo del rompero de mi mamá y daba clases. Bueno, me pasa lo mismo ahora con la virtualidad. Me miro en la camarita y digo, bueno. Vamos a ver un poco volviéndolo de las páginas que miré de Kirigami de pensar esto que habíamos resuelto en el encuentro pasado como los brazos de despegue de las figuras que depende también como yo corte esos brazos es el tipo de figura que me va a aparecer. ¿Sí? Porque aparecían unos rectángulos muy interesantes que, bueno, después voy a compartir los enlaces para que lo vean. En donde eran en planos... ¿Cómo, Sil? No, no. No, porque en internet hay uno que no tiene solo un doblez. Y si no, con los que me doblan... Varias veces. Exactamente. Yo hice un piano que tiene las teclas blancas, las teclas negras y no, no. No quedó. A Reyné no sé cuántas papeles. Bueno, no sé si me va a quedar ahora mostrando... No, no me va a quedar claro, pero es verdad lo que dice Adriana. Claro. Porque lo que necesitamos es que el plano que yo dibuje esté en simetría, es decir, que si yo tomo como eje principal el que está acá, tengo que rebatir de un lado y del otro la misma figura para que después se despliegue. Claro. ¿Sí? Siempre figuras geométricas. Exacto. Si pienso en los corazones que sería una figura más orgánica, si se quiere, lo que tengo que hacer es hacer mitad de corazón. Igualmente me va a quedar en volumen, pero en volumen como si fuera rectangular. ¿Se entiende lo que digo? Lo podemos hacer para probar una. Yo hice mitad de mariposa. Ahí está. Ah, así estaba el pinito también. Estaba el pinito también, hay una casita resuelta. Mirá. Intenté probar todo. ¿Ves? Tengo todo un día. Si yo esto lo pongo en plano, digamos, lo cierro, es como voy a trabajar la figura. Es decir, voy a usar como eje principal este y la misma figura para que se abra la tengo que hacer de un lado y del otro. Ahí la cámara. ¿Sí? ¿Se entiende? Es decir, que si yo trabajo sobre este eje principal voy a rebatir la imagen de un lado y del otro y después la despego con el mismo corte de calado de papel. ¿Qué pegaste? ¿Le hiciste brazo? No, no. El brazo el brazo es la mariposa. Claro. ¿Lo ven? Sí. O sea, prolongaste lo brazo. ¿Lo ven? Interesante cómo está el brazo. No corté la parte de arriba de la lista que es la que queda unida a la tarjeta. Claro, porque lo que yo necesito del brazo es que me quede unida para que cuando yo lo abra se gestione el volumen, la imagen. Senta buena. ¡Ah! Me muero de amor. Yo quiero ese sapo. Bueno, ahora la vamos a mostrar en la cámara. Lo voy a mostrar ahí el trabajo de Silvia. No, mamita. Se debe ver. Bueno, ahora vamos... Me encanta. ¿Cómo era tu nombre? Viviana. ¡Ay, Viviana! Mirá vos. Como mi madre. Y la mía habla. No, 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 no. La mía habla. Miren esto. ¡Ay, está claro! Qué interesante. Me encanta que hayan hecho algo distinto. Sí, YouTube. Fíjense acá, lo mismo. Nos pasa lo mismo. Fíjense con qué simpleza, ¿sí? Yo, digamos, en mi eje principal, el corte está hecho transversal a mi eje. Claro. Para que se genere el volumen de abrirlo. Y la astucia de poner una cartulina de color por debajo para generar esa boca rayada. Ah, bueno, yo la escribí, puse croac. ¡Ah! Venga. Porque yo juego con mi nieta. Fíjense, fíjense, está muy bien, Vivi. Me encanta el color. Ahora, yo quiero más. Vamos a volver a hacer esta tarjeta y vas a pensar en los colores de tu tarjeta. Seguramente necesité con el material que tenías. Entonces, ahora vas a pensar qué colores puedo poner si acá, ver si le podés agregar una lengua. Ver. A ver, qué pasa. ¿Sí? Y el tema del color. Y ahora que ya tenés, a ver, cuando hacemos un trabajo, no sé, ¿vieron qué pasa? Ay, me da cosa desarmar, ¿qué le voy a hacer que se me va a arruinar? Bien, tengo mi sapo. Hoja de calcar. Voy a calcar los brazos. Calco las patas, los ojos, ¿sí? para replicarla en otro. Si la hago en papel de calcar, después con carbónico puedo transferir eso que calqué, ¿sí? Entonces, ahí lo puedo pintar, lo puedo transferir en cartulina para que la materialidad me hable de una misma cosa. no está mal porque acá trabajamos la línea del dibujo del sapo la rana, ¿eh? ¿sí? Con lo cual yo distingo qué bicho es, ¿sí? Pero puedo pensarlo y decir, bueno, yo este proyecto el día de, no sé, de la primavera debe regalar al jardín de infantes tal 50 tarjetas. Si yo puedo pensar en el color, puedo hacer tarjetas verdes de distintos tonos, amarillos, naranjas, ¿estamos? Y en donde esto va a tener otra potencia, puedo pensar cómo intervengo el frente y el dorso de esta tarjeta, ¿sí? ¿Quién está anticipando este sapo? Hay un cuento muy lindo que se llama Un sapo enamorado, que se enamora de una tortuga y es un cuento, qué pena, no lo traje, no sabía qué va a ser el sapo, pero uno va desplegando el cuento y va apareciendo un dinosaurio. Que pensemos esto, que el kirigami es una excusa para que hablemos de otra cosa, ¿sí? Porque lo que nos interesa es todo el contenido que va a tener este objeto. Fíjense de todo lo que estamos hablando del pobre sapito que está puesto acá. Si esta boca tenga, si es una boca de fondo negro va a decir algo, si es de rosa va a decir algo, rosa. ¿Me llegué a escuchar en un verde más oscuro? Y este sapo o esta rana estamos como en la escuela, la tengo acá en el murmullo, ¿vieron? Lo que pasa es que hace como... Son muchos años. Sí, son muchos años. Ya me han escuchado hablar mucho. Pero, ¿cómo resuelvo? Si quiero que sea lineal, esta línea, fíjense, que es una línea peluda, no es una línea homogénea. Va constituyendo. La línea peluda se va haciendo de a trazos pequeños. Si yo hago una línea continua, el trazo es homogéneo. Tiene que ver con la intencionalidad. Cada uno de los elementos, cómo lo resuelve en el soporte, me dice algo. ¿Estamos? A mí me gustaría que hicieran... Podría poner dos o tres versiones de este sapo. ¿Sí? ¿Y qué puede decir? Ya sea con tipografía, con letras cortadas de revistas, algo que quieras escribir a una manzada. ¿Qué? Sigo diciendo. Como se resuelva el externo, es de lo que me va a hablar el interno. ¿Sí? Este sapo puede estar asustado por la quema de las islas o puede estar contento porque llega la primavera. Por ponerla alguna, ¿sí? Y voy a hablar de dos cosas totalmente distintas. ¿Están? Bien. ¿Tenés otro trabajo, vive ahí? A ver. Ahora igualmente en la cámara vamos a mostrar todo. Ay, me encanta, me muero. Parecen malvones. ah, todos hicimos lo mismo. Claro. Sí. Me encanta. Bueno, yo este primero lo hice en papel crepe, comento, que preguntó si se podía hacer con cualquier papel y el papel crepe, una vez que lo cerré, cuando lo quise abrir, quedó así. quedó chicharrabe. Así que lo tuve que sacar y ponerle otro. ¿Qué papel raro es el papel crepe? Yo lo hice con... Ah, hicieron todas las flores. Ay, pero a mí, no, no, me muero. Sí, Adrián, dame ese trabajo. Yo lo hice con papel afichas, y después intenté ver si en otra medida hay cosas y así el doble. ¡Ah, me muero de amor! ¿Van a quedar los gritos después de grabar? ¿Verdad? Ah, sí, claro. Bueno, voy a trabajar sobre estos dos. Claro. Muy interesante el primer. Claro. Fíjense acá el tamaño del kirigami como habla diferente. El color habla diferente. Acá la intencionalidad del color en verde aparece que salen como de la... De la planta. De la planta. Ah, de un matorral. Sí. Y el ramillete. Pero fíjense que el verde y el tamaño de la flor del ramillete se lo come un poco. El verde. El verde visualmente, ¿sí? fíjense como acá el fondo que no tiene color cambia porque el tamaño y el color, la paleta de colores del ramillete tiene otro protagonismo. es casi muy igual el estado de composición, ¿sí? Cómo se distribuyó en el espacio. Y yo hice el saliente este que queda con un colo de flores. Ah, a ver, pasame ese. Es otra variante. con un poco. Ah, este había visto en el jamón. Todas las composiciones. qué hermoso. Miren, este tendremos que verlo más en detalle, ¿no? Pero fíjense que está el cono del ramo. ¿Eh? Para el ramo de flores. Y las hojas son hojas de la calle con pintura. ¿Cómo? Quiero que me cuenten qué les pasa cuando miran ese trabajo. No, es para... Estamos hablando como si fuéramos al museo vamos a mirar una obra y van a ver qué pasa con esa obra. O estamos en realidad en el atelier del artista no vamos todavía al museo. Bien, aparecen recuerdos que a cuestión formal, a cuestión compositiva. ¿Qué me pasa con la imagen? ¿Por dónde entro por la imagen? Entro por la flor. ¿Y después para dónde se me va la mirada? Para la hoja. Para mí para la roja. Vamos, Sonia. A ver si alguien dice lo que yo espero que digan. Es como que estamos a peludo del verde. O sea, ¿habría hecho la hoja de otro color? Al piano. Es decir, ¿qué es lo que sentís, Sonia? Que hay una como una competencia visual entre el ramillete y los verdes de las hojas. ¿Sí? Entonces, la mirada va y viene. Se me va el ramillete y va a las hojas. ¿Sí? ¿Qué tendría que hacer yo como productora? Centrar esa mirada. O centrar y derivarla. ¿Sí? A lo que se llama algún acento dentro del soporte. ¿Estamos? ¿Estamos? ¿Me ha cambiado un poquito el color de las hojas? ¿Qué sé yo? ¿Un color este amarillete? el florero. O ubicar las hojas más cerca del ramillete. ¿Sí? ¿Porque qué hace el ojo? Entra por las flores, se va al cono y después se dispersa en las hojas. ¿Está? Entonces, yo tengo que lograr, si mi mensaje es puntual y aparece la sorpresa acá, la sorpresa tendría que estar en el mismo eje, concentrada. ¿Sí? ¿Qué podría haber hecho Adriana acá? Podría haber hecho las hojas, ¿sí? Las hojas saliendo del propio ramillete. ¿Sí? Porque mi acento visual está en el violeta de las flores y se dispersa en el blanco del soporte. Cuando uno mira un programa de tele, ve una película, va por el centro, mira una vidriera, los que hacen las vidrieras tienen la misma intencionalidad. Uno cuando mira lo que mira, lo mira con una lectura, siempre de abajo o de izquierda, entro por abajo por la izquierda y salgo por la derecha por abajo. ¿Sí? Hago esa, lo puedo dibujar si quieren. Cuando yo trabajo, me voy a parar, no lo dije en la cámara, pero voy a trabajarlo de esta manera. Lo mismo pasa con la lectura, cuando yo leo un libro, yo voy, no empiezo a, digamos, yo no, ¿por dónde empiezo a leer? Arriba de la derecha. Exactamente, empiezo a leer por acá, ¿sí? Si vengo leyendo esta página, ¿eh? Y cuando sigo leyendo, sigo leyendo acá. Está armado de esta manera. Cuando yo tengo un cuadro de manera compositiva, yo voy a entrar por acá, ¿sí? Voy a hacer este recorrido y lo más probable es que salga por acá. y tengo que poner algún punto de atención. Si nos vamos al siglo XV que hablábamos de los rectángulos áureos, de dónde ubico si yo esto lo reparto en nueve veces, ahora dudé si son nueve o doce. Tengo los centros de atención. ¿Estamos? Es decir, dónde yo voy a ubicar compositivamente para que esto yo lo lea de una determinada manera. Tengo una importancia compositiva esos elementos que yo ingreso en la imagen. ¿Está? Si yo tengo las tarjetas en donde mi eje principal está puesto a la mitad, pensando mi soporte en vertical, ¿eh? porque lo puedo tener rebatido también, lo puedo tener en horizontal. Pero si lo tengo en horizontal y yo tengo mi tarjeta cerrada, ¿sí? Yo tengo que tener una coherencia visual. Si yo voy a tener mi tarjeta de esta manera, ¿sí? Y en donde lo que va a ocurrir va a pasar de esta manera, lo que yo voy a tener que intervenir de ese lado si mi tarjeta estuviera cerrada, ¿sí? Es de arriba hacia abajo porque yo voy a hacer esto con la tarjeta. ¿Se entiende lo que digo? Sí, mi imagen. Yo tengo que decidir mi soporte si va en horizontal o en vertical. Si yo voy a abrir acá, yo voy a tener que escribir o intervenir de alguna manera de esta manera porque si no, decido hacer otra y digo, bueno, la pongo en vertical, pongo mi escrito acá y así quien la abra es con lo que se va a encontrar. Tiene que tener una coherencia visual porque el objeto habla todo, completo. Si esto es un objeto tarjeta, va a ser un saludo, lo que fuera, un recibimiento. en los 80 había mucho de este tipo de tarjetas, ¿se acuerdan? Ahora no sé si había una tarjeta de ese estilo. Perdón, yo... Eran caras. Escuchándote ahora veo que mi error fue primero pinté las hojas. Ah. Porque digo, hasta que se seque, después pego las flores. Claro, yo teniendo el cono hice las flores, las hojas. Pero cuando pego las flores, me quedó allá arriba muy chiquito. Tendría que haber sido o más grande o las hojas más cerca. Fíjense la posición del cono. El cono también podría haber estado un centímetro más abajo y las flores también podrían haber quedado contenidas en la tarjeta. Sí. No está ni bien ni mal. Este trabajo me permite hablar cómo puedo potenciar más esa forma de resolución que yo decidí hacerlo. Este es un primer trabajo. Me voy a un segundo trabajo. Porque yo lo que tengo en el kirigami como en otras técnicas del origami también puedo armarme prototipos. ¿Sí? Ustedes piensan que la instancia de taller es una instancia de experimentación. Entonces, hay técnicas que si yo no la conozco me pongo a ver cómo resolverla y decir, bueno, como en costura. La sisa de la camisa no me quedó. Bueno, la primer camisa. A ver, fue todo en la vida. Uno puede arrastrar el error y llevarlo. Ay, lo que acabo de decir que queda grabado. Dios mío, mi psicóloga. Pero es verdad. Ay, eso se me va a notar para la psicóloga. Yo que soy ansiosa uno puede arrastrar de las cosas porque soy ansiosa. Y el tema de la ansiedad, oh, bien, agarran el mate y le dan el mate o se ponen música o le dan el... o cocinan mientras tanto y mientras la tarjeta se seca. Digo, o hago dos o tres proyectos al mismo tiempo, hago tres o cuatro tarjetas al mismo tiempo, entonces controlo esta cuestión de la ansiedad. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Vamos aprendiendo. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Sí, sí. Yo la pongo a Silvia porque viene hace 8, 9 años y me hizo un trabajo que yo no me lo voy a olvidar nunca de objetos reales que hizo un... El beso. El beso que hiciste con... lo tenés colgado a eso. Y yo renegué porque no era un buen momento para Silvia y yo no sé si tenía dinero en ese momento para enmarcarlo pero la profe le insistió tanto porque ese trabajo quedó tan impecable que cuando puedas le sacás una foto yo lo comparto en el grupo porque vos no estás en el grupo. No. No. No.